El debate nunca fue criminalizado en Acción Democrática hasta ahora. Ahora Acción Democrática está repartida en dos toletes alrededor de dos jefes políticos y quien no esté de acuerdo en cada uno de esos toletes con ese jefe, bueno, es excluido. En el sector de Acción Democrática liderado por Bernabé Gutiérrez había una frase, ¿no? Bernabé es candidato y no se va a medir con nadie el candidato hasta el final. Si es que queremos ganar, pues, si es que no estamos disputando la medalla de plata, porque aquí hay algunos que lo que están disputando es el liderazgo de la oposición para seguir recibiendo la asistencia internacional. Pero perdieron de vista la necesidad de promover el cambio de verdad en Venezuela. Estamos en un proceso político lleno de contradicciones. Te vuelvo a poner el ejemplo de Ocarín. Ocarín nos hizo perder el Estado Miranda. Le regaló el Estado Miranda a Héctor Rodríguez, al PSU. Ah, bueno, porque él no quiso hacer primaria. Él no quiso hacer primaria. Él decía, no, no se puede hacer primaria por capricho de alguien. Y resulta que no estaba en mayoría. Y ahora está participando en primarias, en Primera Justicia, y auspiciando y apoyando ahora la candidatura de Capriles para la primaria de la Plataforma Unitaria. Es una contradicción que quienes estuvieron hasta ayer, posiferando por la extensión, ahora se estén rasgando las vestiduras por la participación electoral. Claro que es una contradicción. Estamos de contradicciones hasta acá. Y esas contradicciones mal procesadas es lo que ha llevado a ese liderazgo de derrota en derrota desde el año 2015 hasta hoy. Entonces, ¿de qué se trata? Bueno, se trata de enderezar el camino dándole la palabra a quién? Al ciudadano. Por eso digo, ojalá hubiera una primaria universal para que el ciudadano diga, este me merece confianza en aquel no. Pero me parece interesante su propuesta. De que hayan primarias en cada uno de los sectores y luego se produzca un proceso de negociación política y se llegue a un acuerdo. Mira, me parece interesante porque hasta ahora nadie ha planteado eso. Todo el mundo lo que ha planteado es que aquel, con aquel no me retrato porque es extremista. Y aquellos dicen, y yo con aquel no me retrato porque es alacrán. Pero el uno sin el otro o el otro sin el uno son incapaces de ganar. Como nosotros no estamos en el cuento aquel de que, ay, que fulano es más bonito, que fulanita sí es brava y que aquel, no, no, no. A nosotros ese cuento, la pelea de los cegos no nos interesa. Nosotros tenemos como ciudadanos la obligación de decirle a cada tipo que venga con un cuento y con una promesa y con un programa y con un asunto, decirle qué es lo que vas a hacer, con qué equipo lo vas a hacer, cuánto real va a costar eso, de dónde vas a sacar ese dinero y en cuánto tiempo eso va a estar generando soluciones para que entonces el ciudadano ubique en su realidad si eso que le están planteando es mensurable, es útil, es factible, es viable. Bueno, así es como se le trata a uno con respeto, como ciudadano y no como votante. Bueno, así es como dudan.